¿Qué onda? ¿Cómo va mi gente? Espero que estén bien. Vamos a reaccionar a rimas épicas de MS4, así que vamos a ver qué onda el grupo de asesinos Jack y Pala. ¿Qué era MS4? Opa, me sirve. Otra vez la mamada de Mauricio Hernández. Ese güey es mi compa, un hermano que dé sangre. A ese güey yo lo quiero, porque estoy bien orgulloso. A él sí lo quiero, pero no esté mugroso. No. 2009 al 2013. ¡Gracias! 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 No, 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 ¿qué? No, 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 no. Para que luego no se me quede cual pésimo Eso es lo que yo tengo que hacer en el periódico lógico Que viene el vecino y te manda al celógico Porque sabes que yo siempre soy honesto Eres de mi familia, venga, vamos a hacer incesto ¿Qué tiraba esa? Con problemas de dicción e inquisición El pala comisión, eres tía y en Jaime Me suena a traición Tengo mis dones, aquello te mato Que tengo arrebato, lo mando a ganato Dice lírico, técnico, médico Que yo aquí claudico, que me especifico Que soy el perico, tú sigue el lechico No es de puerta, me conecto hoy el micro Ando en triciclo, con esto te ubico Porque te voy a fornicar después de tu ciclo No Sí, hace un montón, angelito ¿Qué? ¿Qué? Que veas el poder, se llama Rapsu Tu primer alumno, yo lo sé También el primero que te mejoré Les da igual que te desfalac con la mía Le doy mi mascria, el rap en dinonía Dicen, no imites tampoco Ya carro, te lazo milardo Que soy espetado, me llama soldado Mando por un lado Que tengo el estilo de calle Y el mercado, te contamino Que tengo misión El rap está en el aire Y contaminación Porque tengo mi tono Que aire mi cabrón Desde aquí con el toro Yo en la co-colofón Un caracón Para la paz de compara Estoy una putiza como en Guadalajara Que tengo la para Porque por la entrega Tengo lírica de calle Con esto te se dispara Ya se pasó Que sabes que soy yo El que viene con estilo Siempre en el hip-cop Digo yes, yes Yo sabes que soy de rap Putiza en Guadalajara Chinga, eso cuando pasó Pasó No eran como en su mismo grupo y se barraban entre ellos y que tiene que tener atención dice no mames que habla de la armónica en la retórica yo soy el doberman que te manda para la trómeda y quédate en la bóveda porque nunca volverá a saber esto que traerá del gober más con este claro cáncer escuchar la tablet o que más a pancha y un en tanque para la bafa yucatán de la presión de los agos para que piernas se habrá de las de los pongo doy el improviso a ti no pero a tu no había no le pido a ti 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 no te escucha ni Dios no te va a llorar nadie aunque traigas un millón tienes tu razón también no me escucha ni Dios hijo de puta porque en el freezer yo soy yo así que tú una cosa dime tu rap está culero como las mezclas del filme no esa fue buena pero si estamos hablando de rato soy un magnate petrolero de los punchlines oh cuando vengo con el flow sabes que te lo meto crudo no, si habláramos de rap entonces vendrías desnudo sin nada no tengo el flow y en la garganta tu nudo con el que te ayudo para hurcarte por eso chimpancé 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 no 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 ¡No! No. MS4 hermanos. MS4 hermanos. Sí. 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 hablan de viaje sólo salen si los llevo de paseo les traigo a los dos putitos usando solamente un verso por favor ya no compitas y vas a convertir a mi marrima no respitas y mientras que pala dice que pala compite porque no le confias a nadie pero toda repite pítete falla porque pala va con tu pi no es yuppie yuppie sino grupi grupi pala te lo pones yo tengo la detalle con esto que te abandone este se va pala soldado y si lo ignoran está acostumbrado con el rap solo con el rap lo noto que por un autógrafo ya se siente famoso ahorita yo ya lo noto poniendo la palabra pero es que yo con terremoto es que grupi grupi tú serías inútil útil solo con la palabra a los tíos tíos yo tengo lo mío te metes en un lío si te gano si entes frío si quieres asesino con tu novia ya con crío y como pollito ya saben que siempre le envío si quieres haces un trigo yo te mando una foto de con la tuya cuando lo hicimos y cuando te vengas con mi flow sabes que dices tú si ganaste por ahí entonces qué pasó en perú mirá justo llegó alexito opa alexito que pasó en perú alexito que parecía tu novia no oye pala como que fue en las batallas de cuernahua no no porque para su auricular y su playa no te acompones que se propone mi señores pala para primero este de venezuela es el segundo cáncer ojo alegría hoy no me ganaste pero mañana será otro día para que te cures de toda la agonía si yo con la rima las niñas no deja chistes primero aprendete a drogar y después presumes aquí así yo voy a hacer con tus disecadas tripas si papá verás quién es el que ya participa que tiene rap y la muerte de los dos la garantiza la garantiza esto improvisa el pala no se atiza si tan solo con verlo ya te estás cagando de risa no hablen de mujeres yo les hablo instrumentales y ustedes tienen que sacar sus problemas familiares sabes las edades estas son necesidades escribimos la para venir a demostrarles en un cipher en un cipher bueno para la banda con las misiones los problemas familiares los rimas en tus canciones oye me cabrón el pala me gustaba pero después de esto tú quedarás ya huérfano los mando para que los manos de la boleta de saco y líquido que dice para corte de mi papá atrás el pala va con la fragancia mejor prestar el peluche para que recuerde su infancia uuuh préstame de celpa estás relleno como tú de maldita mierda y otro compito contra este peluche grabalo el que diferencia del pala este puto luce no ahora te cuento se de que tengo rap lo devuelvo y puedo hacer tiempo real improvisada desde el intierno ve como me muevo a ti no te lo vi competir contra el gill es un problema infantil prestar para una quinceañera y así lo pueda hacer hijo de putas pues cualquiera bueno, me las adivina que para Camina rap que te asesina es el que domina neta que el palo ha soltado con tus propias tripas hijo de puta te dejo urcado estuvo bueno o sea siento que mc4 era puro pura comedia super gracioso tipo entre ellos pasarla bien y era eso eso sacó varias sonrisas la verdad estuvo muy bueno nada recordar lo que era mc4 no que se sabe la vida de ese pala me da me da intriga nada espero que les haya gustado la reacción no se olviden suscribirse activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo besitos